Y doki científicos, ahora que ya sabemos que vamos a estudiar hoy, empujar y jalar. Y ya preparábamos sus cuadernos con esas dos oraciones, ¿sí? Es tiempo a repasar las fuerzas, empujar y jalar. Después de repasar conmigo, vas a hacer tu turno de buscar la casa o el salón por el mismo movimiento. ¿Listos? ¡Atencios supios! Poner mucha atención a esos objetos. Fuerza, movimiento y posiciones de objetos. Hola amiguitos, en este video vamos a conocer acerca de la fuerza, el movimiento y las diferentes posiciones que un objeto puede tener. Los objetos por sí solos no pueden moverse. Objetos no pueden mover a ti mismo. Necesita la ayuda de un humano. Mira a ese chiquito, ¿qué va a hacer ella? Necesitan una fuerza externa que los mueva. ¿Qué es fuerza? Es aquella que aplica una persona para mover un objeto. Aquí tenemos a Patty que para poder mover el carrito necesita empujarlo. ¿Ella está qué? Empujando. En una línea recta. Excelente. Este es un ejemplo de empujar un carrito. ¿Qué más puede hacer Patty? Y al empujar está usando fuerza física. Ahora Patty quiere pasear a su hermanito, pero ahora en lugar de empujar está jalando el carrito. ¿Qué está haciendo Patty? ¡Jalando! Mira cómo va, cómo va a jalar este carretilla ella. Una vez más aplicando fuerza física. Otra manera de mover objetos aparte de la fuerza física es el aire. Sí, ¿recuerdas el cuento de los tres cochinitos? ¿De qué manera derribó el lobo las dos primeras casas de los cochinitos? Sí, soplando y soplando. ¿Recuerdas que no utilizó fuerza física? Solo soplando y soplando. Soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Empujó la casita con el aire de la boca. Esa es una fuerza. Soplaré y soparé y vuestra casa derribaré. Entonces, otra manera de mover los objetos es utilizando el aire. Ahora hablaremos acerca de las diferentes maneras en que los objetos se pueden mover. ¿Recuerdan? En la semana pasada nosotros estudiábamos esos patrones. ¿Recuerdan cómo se llama ese patrón? Y haces movimiento en zigzag. Zigzag. Se arriba hacia abajo. Zigzag. Y otra manera es en línea recta. Línea recta. Ahora hablaremos de las diferentes posiciones que un objeto puede tener. Una vez más nuestra amiga... Estas palabras son preposiciones que describe bien el lugar. Vamos a practicar con esta ardilla. Ahora ella nos va a enseñar las diferentes posiciones utilizando a esta pequeña ardilla. ¿Dónde está la ardilla? Pregunta Patty. La ardilla está debajo del carrito. Debajo. Debajo. Muy bien. Ahora, ¿dónde está la ardilla? La ardilla está detrás de la... Detrás. Arbol. ¿Detrás? Oh, sí. ¿Dónde está la ardilla ahora? La ardilla está a un lado del árbol. Al lado. Oh, dice Patty. Gracias. Ahora, ¿dónde está la ardilla? Que no la puedo ver. La ardilla está arriba del árbol, Patty. Arriba. ¿Dicen arriba? Excelente. Gracias. Mira este último ejemplo. Hay dos niños. No más, Patty. ¿Qué están haciendo esos dos niños? Él, con la gorra, ¿qué está haciendo él? Jalando este cubo del león. Pero el otro niño... Ahora realizaremos un pequeño... ¿El otro niño? ¿Qué está haciendo él? Empujando. Excelente. Ahora, mis estudiantes, es tiempo a buscar algo que a ti te puedes empujar y jalar. Dos objetos diferentes. ¿Qué tengo yo aquí en salón? Ay, ¿recuerda mi piano? Mira, ¿cómo toco piano? Rodra, mira. ¿Es empujar o jalar? Empujar. Muy bien. Entonces, yo voy a poner en mi cuaderno que yo empujo las llaves del piano. Bueno, usted no va a copiar esa respuesta porque va a ser tu turno a buscar la casa o ese salón muy pronto. Y a ti te vas a escoger algo diferente. Vas a encontrar algo nuevo. Yo empujo las llaves del piano. Al final, ¿qué falta? Mi punto final. Y voy a hacer mi mejor dibujo. ¿Recuerdan? No somos artistas profesionales. Siempre haga su mejor. Mira el objeto. Y haz su mejor de dibujarlo. Oye, me voy a usar color también para mostrar que este es un piano. Pero ahora estoy en busca de algo que puedo, ¿qué dice aquí abajo? Yo, jalo. ¿Qué puedo jalar yo? ¿Por abajo o hacia arriba? Jalar. Hmm. Este no es alrededor, alrededor. ¿Qué puedo jalar? Oh, mira, mis palitos de nombres. Estoy jalando. Jalar, Javier, es tu turno. Jalar, Erger, es tu turno. Yo jalo palitos de nombres. Yo voy a llenar mi respuesta aquí abajo. Yo jalo palos de nombres. Pero a ti no te vas a jalar palos de nombres porque tú no eres maestra. A ti te vas a buscar algo diferente que te puedas jalar. Y aquí yo voy a mostrar ese vaso con muchos palitos de nombres. Y a mí me gusta incluir detalles como tienen nombres. Uy, lo siento, no puede ver. Y como son de color verde y morado. Pero también yo quiero mostrar mi dibujo donde estoy yo empujando la fuerza o jalando la fuerza. Aquí en mi piano, yo estoy usando mis dedos para empujar las llaves hacia abajo. Empujando, empujando, empujando hacia abajo. Pero aquí en mi otro dibujo estoy jalando. Yo voy a mostrar mi carita otra vez. Mi mano otra vez. Pero esta vez estoy jalando este palo hacia arriba. Uy, para jalar este palo. Ok, yo necesito poner más detalles y color en mi dibujo. Mis dos dibujos. Pero ahora es tu turno a buscar algo que empujas tú y algo que jalas tú. Y tú tienes que dibujar, escribir de lo que es y mostrarme la dirección. Empujando abajo y yo estoy jalando hacia arriba. Usar flechas así para mostrar la dirección de fuerza. Y no olvides de usar sus crayones para colorear todo. Después, cuando tu trabajo se ve hermoso, tienes, ¿qué tenemos? Título, fecha. Yo empujo, oración, punto final. Yo jalo, oración, punto final. Dibujo, dibujo, flecha, flecha. Y ahora me voy a colorear. Ahora es tu turno a buscar casa o salón. Dos objetos. Uno empujar, otro jalar. Vas a escribir, dibujar y nombrar esos dos objetos. Finalmente, colorear antes de tomar la foto y subir la maestra en Google Crash. Adiós, científicos.